campana dale me gusta comparte y suscríbete canal de apoyo arroba tuniel podcast chicos carrera de cordero frito con soja bienvenido a escuchar receta por mcdoniel podcast en tuniel podcast se acerca semanas ante y quiero probar el cordero así que opté por el carrera de cordero frito con soja combinado con peras fritas patatas pequeñas hervidas y cebolletas es fascinante no ingrediente sirve para cuatro personas dos fideos de pierna de cordero 350 gramos aproximadamente dos cucharadas de mantequilla o margarina seis cucharadas de jarabe tres cucharadas de salsa de soja dulce ketchup manis una cucharada de vinagre de vino blanco dos cucharadas de sésamo tostado también necesitarás 12 cucharadas papas pequeñas una cucharada de mantequilla para freír dos cebollines finamente picados esto es lo que haces paso 1 cortar el carré de cordero en trozos introduciendo un cuchillo afilado entre las costillas deje dos chuletas de cordero en cada chuleta paso 2 caliente la sartén y agregue la mayor parte de la mantequilla cuando deja de burbujear está lo suficientemente caliente como para poner la carne en esta sartén para mantequilla sazone con sal y pimienta y fríalos por ambos lados hasta que estén dorados coloque las chuletas en un plato resistente al calor paso 3 mezcle todos los ingredientes para la salsa en una cacerola pequeña y deje hervir cuando la mezcla espese viértala sobre la carne y voltee carne de nuevo entonces todos los lados de la carne se absorben bien paso 4 coloque la sartén en el compartimiento del medio del horno a 125 grados centígrados use un termómetro para freír y vigile hasta alcanzar la temperatura deseada quiero decir el más bajo es 55 grados centígrados en promedio entre 60 y 65 grados centígrados la ventaja promedio es de 70 grados centígrados bien hecho es 75 grados centígrados paso 5 cocine las papas hasta que estén blandas paso 6 divide la pera en seis rebanadas y quita el corazón freír los fideos de pera en una sartén caliente con el resto de la mantequilla hasta que estén tiernos un pequeño consejo como asar el ajonjolí es poner el ajonjolí en una sartén seca asarlo a fuego alto hasta que el ajonjolí tome un hermoso color dorado coloque las chuletas de cordero carré en un plato grande junto con papas pequeñas hervidas peras fritas y cebolletas finamente picadas rocí el resto del glacé encima una deliciosa comida te espera con una copa de vino tinto tengo muchas ganas de cenar y lo disfrutaré esta noche haga clic en el botón de registro a continuación en cambio me abrazas y me das un beso gracias te deseo una deliciosa cena atentamente mc doniels tuniel